... ... ¡Allá voy! ¿Eh? ¿Eh? Disperso como la espuma en el agua, que quiere o quiere darme su signo, por miedo a la astrología, que viene de Capricornio y de Virgo, y un poco de mayo mundial, y de tanto sol dorado, y conflicto, pero con una luna, en las alas, yo sé que me está volando a escondidas, tal vez, hasta presumiendo tenerme, volcado bajo su anten, sobre la cima, de su placer, a hurtadillas, como vive, yo tengo un amor difícil contigo, que no venfila su amor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón, abasacando, como un ciclón, un deseo, que lo triste, es que yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contenderé para siempre, que más me vale la oscuridad, para un cariño, que no tolera a la gente, yo tengo un amor oculto y sencillo, sin parecio, sin garantía, ni bueno, que goza lo que le doy, sin testigos, y canta al final, me invito, y resuelvo, yo sé que me está pidiendo que diga, que expanda mis emociones, y que vive, volcado bajo su antena, sobre la cima, de su placer, a hurtadillas, ah, como vive, yo tengo un amor difícil contigo, que no venfila su amor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón, abasacando, como un ciclón, un deseo, que nos dice, es que yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contenderé para siempre, que más me vale la oscuridad, para un cariño, que no tolera a la gente, diferente, ¡hala! ¡Viva Cuba! Yo tengo un amor difícil contigo, que no ventila su olor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón, abasallando, como un ciclón, un deseo, que nos dice, es que yo tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contenderé para siempre, que más me vale la oscuridad, para un cariño, que no tolera a la gente, diferente, 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 hable diferente.